Mi vida, yo, hey, hey, moreno Mi vida, yo, hey, hey, moreno Una inspiración de mi gran amigo, Don Andría Rivera El compositor de la montaña, de embarazo Allá en la chorrera Me quiero, pero no me estás queriendo más Te extraño, pero ya no piensas en mí Me duele en el alma que esto te terminara así Que te machaces y mi cariño Sin importarte con mi sufrir A mi amigo, a mi chaco, compadre, salud No merezco ni siquiera tu desprecio Porque si todo en mi vida yo te di Sé que no soy un hombre perfecto Pero te entregué todo mi amor Te burlaste de mis sentimientos Sin importarte con mi dolor Me tocará llorar Como los hombres lloran Cuando mi corazón pregunte por ti Yo no sabré contestar Yo no sabré qué decir Ay, amor, regresa a mí Y la soledad Ahora mi compañera Desde el día en que te perdí En mis días tristes En mis noches sin dormir Pensando en ti Yo no sabré, amor, regresa a mí Y yo hoy mi vida A mi amiga Milagros y José, en la herradura, saludos Y yo hoy moreno Me dice mi amigo no vale la pena Llora por una mujer que ya se ha ido Déjeme llorar y sufrir por ella Déjeme llorar que así yo la olvido Déjeme llorar y sufrir por ella Déjeme llorar que así yo la olvido Y yo hoy me, y yo hoy moreno Y yo hoy me, y yo hoy me, mi vida Me dice mi amigo no vale la pena Llora por una mujer que ya se ha ido Déjeme llorar y sufrir por ella Déjeme llorar que así yo la olvido Déjeme llorar y sufrir por ella Déjeme llorar que así yo la olvido Así dice todo Y yo, y yo me, y yo me he muero Y yo, y yo me, déjalo llorar que yo sí es bueno Y yo, y yo me he muero Y yo, como yo lo quiero Y yo, y yo me, y yo me, y yo me he muero Saludos mi hermano A tu amigo en pie Popular Trivilei en la herradura compadre